hola qué tal cómo va miren el lsaurus en algún otro videito lo habrán visto y está isis también que es una gatita pero ahora debe estar poniendo ella es una dormilona amiga pues nada tú ya dijiste hola hola saludos nuevamente somos gradis fidel encantado pues nada les estamos haciendo este vídeo porque en el vídeo anterior que fue un éxito en el de cumpleaños de cumple mil suscriptores para darle las gracias nos han hecho comentarios por el facebook por él en youtube por whatsapp por instagram bueno por todos lados entonces lo gracias y entonces todos me preguntan o me dicen que por favor que cuente cómo fue lo de la sanación de el doctor dispensa que yo les dije que que la quiera leer completa está en el libro que está abajo el audiolibro yo supera la ansiedad ese que es el libro que escribió fidel no es tanto ustedes es una de ellas y ya después algún día hablará fidel de sus bueno lo mío es en septiembre del año 2015 tuve un accidente de tráfico o tránsito me atropelló un coche vale volé por los aires un lío un desastre no sé cuánto tiempo tú estuve inconsciente me llevaron al hospital yo me desperté en el hospital bien como en las películas viendo las las lucecitas pasar por arriba mientras me llevaban en la cabeza así desperté pues nada me dolía todo me hicieron de todos los estudios nada tenía la clavícula rota golpes por todos lados toda amoreteada con un desastre nada cosa que es tuve ingresada se los hago muy corto para no hablar de lo feo y hablar de lo bonito tuve ingresada en el hospital yo me fui pedí la alta voluntaria me fui para estar en mi casa y no estar en el hospital y yo creo que estuve con el efecto de la morfina y de todo lo que me dieron inconsciente sin saber volada lo que estaba haciendo y más o menos una semana dos estuve ahí inconsciente tirada a mi cama gracias a fidel que me traía un envase para hacer pipí todo eso porque no podía irme al baño nada pues nada cuando empecé a tomar conciencia yo a dispensa hacía un montón de años que lo conocía no de personalmente sino sus libros me encantaba ver siempre tu cerebro inmortal no en esa época que yo lo había conocido no hablaba mucho de las meditaciones y esas cosas pero bueno empecé a buscar no tenía otra cosa que hacer estando dura en la cama durante 16 18 horas que estaba despierta empecé a hacer meditaciones y a leer libros de dispensa y todo eso ustedes imagínense que cuando yo les estoy diciendo esto es en el 2015 y él avanzó muchísimo muchísimo no es decir antes nosotros fuimos a un taller que era de tres días después empezó a hacerlo de cuatro días después lo empezó a hacer el de una semana vale como que a medida que iba pasando el tiempo él iba también lo que estaba progresando sus meditaciones serán muy distintas a las de ahora mucho más bonitas más fuertes más largas entonces nada yo hacía todos los días hacia meditación meditación hasta que buscando para hacer meditaciones encuentro que viene a barcelona que viene a españa nosotros vivimos en las islas canarias pues no me pregunten cómo bueno me fui aquí ya no él ya había alquilado una silla de ruedas después pedimos una silla de ruedas en el aeropuerto especial en el aeropuerto 50 una experiencia porque nunca había subido en un avión por la parte de atrás con un carro grande una cosa así me dieron la silla de ruedas en un pasillo chiquitito con otras sillas de ruedas chiquitita bueno toda una historia una experiencia y nada fuimos al taller de dispensa tuvimos que alquilar no fuimos a un hotel no fuimos a una pensión y fuimos la cama que tenía era una cama bueno grande y cuando yo me acostaba él dormía en el sillón y yo en la cama de dos plazas entonces era como que se hacía así el colchón no se hacía como un golpe entonces claro cada vez que me acostaba ahí el pobre me tenía que sacar de ahí porque yo no podía salir no no podía salir no me había una de las piernas que no me respondía nada 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 estaba nada entonces fuimos viernes viernes sábado y domingo el viernes bueno estuvimos ahí y tratamos de hacer todo lo posible para estar lo más primeros posibles y nada y hacer las meditaciones el taller es muy intenso empezaba a las ocho y media de la mañana y terminaba como a las ocho y media de la noche teníamos un ratito nada más para comer el señor hablaba el señor dispensa hablaba y hablaba y hablaba y hablaba todo todo super detallado todo esto funciona la mente las condiciones neuronales en fin de todo lo que hablan en sus libros y sus charlas y si lo bueno me pareció a mí fue de haber cogido la idea justa de cómo tenía que hacer la meditación escuchándolo a él no persiguiendo su energía si no me acuerdo qué libro tenía él había publicado recién en aquella época había recién publicado el placebo eres tú me acuerdo porque claro está el placebo eres tú ahí está porque yo lo conocía de tu cerebro inmortal y había hacía poquito había sacado y que sea y ya ahí lo habíamos leído no entonces pero él explicaba cómo hacen todos los talleres con sus maquetas y sus cosas y meditación explicaba y meditación pues el sábado también me siguió explicando y explicando y explicando meditación hasta que hizo una meditación súper larga el sábado y no sé qué pasó porque yo sentí que fue una meditación especial si fue que me fui un poquito más y sentí que era la nada yo antes si las hacía pero no sentí ese ese clic que en muchos vídeos también le voy a contar en cada cosa que manifestado que no era salud que he manifestado que sentido ese es un algo un vacío un no ser nada un ser solamente que cabeza pero sin la cabeza no sé cómo explicarlo de plena conciencia si el ahora nos enseña más a unir lo que es la conciencia con él con el corazón no es que cuando también nos vamos a esa nada ya parece que vamos en conjunto no hay corazón con la cabeza no en esa época fue como que me fui con cabeza y entonces nada terminó la meditación él habló un poquito más explicó alguna otra cosita y nos fuimos a la pensión nos fuimos a comimos algo nos fuimos a la pensión y a dormir imagínense unos talleres tan largos a dormir al otro día a la mañana cuando me desperté yo me olvidé del accidente yo tuve una micro en la meditación o en algún momento o durante la noche una micro amnesia digo yo que fue lo que me pasó porque me levanté él me tenía que sacar de la cama y llevarme al baño no yo me desperté me levanté como si hubiese estado en mi casa o en un hotel o en una pensión de vacaciones con naturalidad sí sí no es que yo no 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 me acordé de nada yo no en ese momento desde mi cama hasta el baño yo no me acordé del accidente ni me acordé dónde estaba ni sabía que yo sabía que me tenía que levantar me tenía que ir a hacer pipí y a lavar los dientes pues nada hice todo eso me fui me senté en el baño hice pipí me levanté de la taza me senté me fui y me lavé los dientes chuchu me enjuagué todo parada y entro en conciencia cuando voy a buscar el bastón voy a buscar el bastón para poder salir del baño y me doy cuenta que había levantado sola que había venido sola y que había caminado hasta el baño sola cuando la cuando la vi de pie claro que yo volví asustada estaba medio dormido todavía entre este mundo y el otro y la veo de ahí plantada de pie y es que fue tan natural la escena fue tan natural que yo tampoco es que me diera un susto enorme o una gran impresión fue como pero pero qué pasó y la verdad fue una pasada fuimos al taller le contamos a los asistentes y algunos asistentes nos dijeron esto lo tiene que saber yo esto lo tiene que saber yo si la gente claro porque la gente que estaba con nosotros en las primeras segundas filas cuando hacíamos las filas para entrar y lo vieron todo los de atrás por ahí no me habrán visto pero los de adelante vieron todo entonces no se lo tienes que contar se lo tienes que contar yo no sé hablar inglés nada no sé hablar y el que sabe hablar inglés es él y él agarró fue bueno contar esa parte que también es muy emocionante muy linda porque a él lo cubren con seguridad y nadie se puede acercar la verdad fue emocionante en cierto momento ella me plantea hay una pausa que él hace y ella me plantea ahora ahora fidel vete a decirse lo yo y claro yo me quedo como me van a aplatar alguien me va a coger y no me va a permitir llegar al escenario pero bueno venga vamos entonces voy para allá me planteo en medio del pasillo voy tranquilamente nadie me sale al paso y cuando estoy llegando al doctor yo al escenario cuando estoy llegando al escenario él está en lo alto el doctor yo me recibió es decir te da la mano cuando le digo que me recibió fue que me abrió las manos como que él supiese anticipadamente que yo le llegaba con una buena noticia tal cual se los cuento tal cual se los cuento me agarró las manos y antes de yo hablarle empezó a decirme thank you gracias thank you y entonces me quedé así digo bueno le voy a contar le conté lo que había pasado y tal y thank you thank you thank you thank you y miró me dice me dice donde está y ella sacó la mano dice le tiraba beso y le decía gracias gracias y el mismísimo doctor yo va a ser ven para aquí bueno y el escenario era alto vamos a ponerle que sea como una mesa una mesa que le estaba así de altura claro y yo ya entusiasmada que podía correr fui a saltar el escenario y cuando voy a saltar el escenario claro mis piernas caminaban porque fui corriendo hasta el escenario pero claro al estar tanto tiempo en cama y en silla de ruedas no tendría musculatura no tendría nada y me caí cuando me caí veo los dos zapatos los dos zapatos de despensa caen y digo me parece que no estoy tan recuperado pero bueno nada me subí no me acuerdo si me subí me subieron no te subiste tú me subí bueno me subí y él y él dijo dijo al público bueno aquí tienen a una compañera de ustedes aquí la tienen aquí le va a contar ella ella misma le va a contar qué ha pasado y ahí la dejo hablar pues sí y nada me dio el micrófono o hablé en castellano no hablé en inglés bueno estábamos en españa también pero él no sé si me habrá entendido no me habrá entendido él entiende él entiende español lo que es que no lo habla o no lo quiere hablar no sé pero él entiende y nada y empecé a contar lo mismo que les conté a ustedes se lo conté a toda la gente que había más de 500 600 personas en esa en esa sala en esa reunión que era cuando él recién empezaba con todo esto y nada y iba contando 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 y cuando dije y hoy a la mañana y todo se levantaron aplaudir y todo eso fue súper emocionante y nada y después el doctor yo aquí viene por ahí lo interesante para ellos que nos están viendo el doctor yo dijo lo que le pasó a gladys durante una de las meditaciones de ayer fue que se olvidó de quién era es decir como mismo dice su libro deja de ser tú ella dejó de ser la persona accidentada la persona encamada la persona la pobrecita y se convirtió en otra persona en la persona que andaba la persona que andaba y que y que estaba perfectamente si es que ya les digo el subconsciente captó el subconsciente de nadie captó perfectamente la idea lo que les decía de pasar del viejo yo al nuevo yo y es eso es en la sanación por ejemplo es fue eso yo tuve una amnesia de en mi vida en mi vida esa vida que estaba viviendo en barcelona en esa pensión no hubo accidente desde que me levanté de la cama hasta que fui al baño me senté en la taza me levanté de la taza me cepillé de los dientes y fui a buscar el bastón el apoyo y ya desde ese día no volvió a tomar mórficos que tomaba una gran cantidad no volvió a tomar mórficos por eso les decía que al principio nada primero con la morfina que me inyectaban en el hospital y después que yo estuve un montón de tiempo tomando morfina para los dolores que tenía en todo era que era un monstruo un monstruo y bueno si algún día no no les iba a decir que les iba a mostrar alguna foto pero no es tan feo que no porque encima estaba pelada el pelo porque me tuve que cortar el pelo me tuve que rapar por cuestión de comodidad claro porque él me tenía que bañar él tenía que hacerme todo no entonces pero quedemos no con lo lindo solamente con lo lindo con lo bonito con lo mágico que es esto con la experiencia vivida de todo y y que crean que tengan fe en ustedes no ni en nada no nada es ustedes ustedes el poder está acá está acá adentro está acá dentro para todo para sanarse para conseguir lo que quieran está que inicialmente busquen un guía una ayuda y obvio pero no crean pero que son ustedes si el poder lo tienen ustedes si por ejemplo no tienen para pagar porque no tienen para pagar un curso de dispensa que sale 2000 euros vale no lo paguen hagan meditaciones que en meditaciones en youtube hay un montón que hagan ejercicios de no sé de decirse que están sanos de imaginarse que están sanos de no sé pero crean crean un montón un montón de maestros un montón de libros y de personas que le dicen que sí que se puede sí que se puede pues nada era eso como nos habían pedido que que les contáramos bueno dije bueno les vamos a hacer otro videito y les vamos a contar todo realmente como como fue y después van a ver un montón de vídeos más de cada uno de los viajes que manifestamos como los manifestamos que hicimos de la casa como la compramos a bueno lo de la casa ya lo hiciste y seguro pero bueno si hacemos un conjunto más hay si quieren ver la casa como manifestamos la casa el coche todo todo este lo manifieste yo porque uno que yo sé no quería tener perrito pues nada como siempre gracias gracias por suscribirse al canal acuérdense que el 20 el domingo 28 a las 20 horas 2021 tenemos la meditación gratuita de sanación no vamos a tratar de hacer una meditación de dispensa aquí abajo en la casilla en la descripción el enlace para que se unan al grupo de facebook que se unan al grupo acuérdense cuanta más gente hay más energía estemos uno en la una punta del planeta y el otro en la punta del planeta recuerden la intención es instantánea recuerden que todos somos uno todos somos uno tú eres yo yo soy tú somos todos uno entonces estando mucha gente estamos ayudando también a gente que esté enferma al planeta a todos es energía es amor vamos a tratar de hacer una una linda meditación de amor del corazón de 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 sentir vale pues gracias muchas gracias bendiciones hasta otra chau